Tenemos varios cortes, varios cortes relacionados a lo de Haití. Abel Martínez ha estado muy bien pronunciado, vamos a ver lo que dice Abel Martínez. Hay mucha incidencia de trasiego de ilegales desde Haití y en República Dominicana realmente ya se ha desbordado esta situación y más con la falsificación permanente de carnet de identidad falsos que usan estos nacionales ilegales. Bienvenidos sean los que están legales en nuestro país, pero bueno, hay que ordenar, la República Dominicana tiene sus propios problemas, podemos ayudar, pero la comunidad internacional también tiene que hacerse cargo de los problemas en Haití y hacerlo en el propio territorio haitiano. Abel, estuve conversando con Abel anoche, mucho. Ok. Hay otro corte más del Ministerio de Defensa. Adelante. Bien, reforzó y acuarteló todas las unidades fronterizas del Ejército y del CESFRON. También la Policía Nacional, en coordinación con nosotros, acuarteló sus unidades de la policía en las provincias frontalizas, pero sobre todo lo que es Elías Piña y Jimanín, que son las dos ciudades de República Dominicana que están más cerca a Puerto Príncipe, donde se ocurrieron los mayores incidentes. El sonido, un micrófono abierto, parece cuando estaban en el enlace ya, lo dejaron abierto, ve a ver, interfiriendo está en el aire, o estaba. A defender la patria con uña y diente. Nadie puede meterse en el medio de esto. Hay que defender con valor la patria. Y ellos son viejos ñembo que no pueden hacer nada. Hay que defender la patria, ¿eh? Defiendan la patria. Para que no lloren como mujeres, los que no supieron defender como hombres. Defiendan la patria. Defiendan la patria. Defiendan el país. 10 haitianos con violencia, matan 100 dominicanos de relajo, se matan ellos uno con otro, y se explotan ellos uno con otro. Nosotros no aguantamos los haitianos con violencia. ¿Cómo está esto? Nosotros de cuidado. Ahora nosotros activos, nos lo comemos con yuca. Con yuca. Con yuca. Le damos con yuca. Por usted pensando en Belén, en Lopatores. Y usted pensando en Cantinfla. Y usted pensando en otra valla, nos van a dar en la madre. La agresividad, la perseverancia y la fórmula de defender lo suyo es lo que va a identificar al dominicano de buena voluntad. Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Y usted pensando en el que va a tener que ver con el dominicano de la madre. Y usted pensando en el que va a tener que ver con el dominicano de la madre.